Y en lugar de José Carlos Martínez llega Macal, y Danilo Berra quedará para otra oportunidad. El número 20 que hizo el primer gol, uno de los goles contra Cuba, acá en el Mateo Flora. Entonces, ahí está, esa incursión, ahí van a conocer los muchachos y van a sacar fotos con el primer ministro israelí gracias a todo lo que se dio antes a nivel diplomático. Y que, aunque el presidente de la Comisión de Regularización me dijo que no influyó para nada, va a decir no. Y tiene la acción en el despeje, atención, esta es buena, puede venir el empate, golazo, gol, 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 gol de Islas Caimán. Gran desprendimiento, rápido, dormida la saga de Guatemala, Kion Parchmon pone en el minuto 29 de juego el marcador. Islas Caimán 1, Guatemala 1, gran definición del 15 de Islas Caimán. Desde luego, se va a venir el empate, les dijo José Antonio, y como patea correctamente, elude el esfuerzo de Brian Hernández, vean, primero controla y ahí ajusta, cacheteando. No hay guardián, Alvarado se fue a su casa, en el caso directo de Ardón, pues se quedó en la antigua. Una cosa dramática, los rompen con esa jugada. Y ellos sí fueron verticales. En la otra, donde pudo hacer algo de eso, para definir de otra manera Rosas, en lugar de hacer el 2, y ya estaría con otro marcador, no que ahora ya está la igualdad. Y otra vez, Guatemala no sabe cuidar ventajas. Viene el pase en zona de medio campo, para donde está Santis. Abriendo Santis desde la izquierda, viene el balón atrás. Mueve el cuadro nacional, queda la pelota para donde está el guardameta. Este es Brian Hernández, que va dejando el balón en zona de la última línea. Este es el pase, aquí en mitad de terreno de juego. Dejan por derecha nuevamente para mover el balón. En el cuadro guatemalteco, este es castellano, se trata de salir. Toca en el medio terreno para donde está Santis, Santis que abrió por izquierda. En el pase en defensa, de nuevo la pelota atrás. Ahí tiene el equipo nacional entregando para Santis. Santis dio el balón por derecha para Ardón, y si le pegó mal Ardón. Termina regalándole la pelota al guardameta, Albertini Holnes. Despeje de Holnes. Abierto ya en el saque lateral. Queda la pelota atrás en la última línea. Este es el pase abierto por izquierda. La jugada para dejarla en zona de tres cuartos de cancha. Este es Santis, todo pasa por él. Santis abrió desde la izquierda. Queda la jugada para el cuadro azul y blanco. Viene con el pase por la banda. Vamos a ver. Se va a intentar levantar el centro. Mejor abajo le queda a Santis. El remate, golazo. Gol, 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 gol de Guatemala. Golazo Oscar Santis que la gana la pesca muy bien.